Bienvenidos un día más al peor show de habla hispana de toda latinoamérica en el mundo Bienvenidos un día más a Analizando Outfits de Suscriptores con Pedrito B.M. Bienvenidos un día más a lo que vendría a ser el show en el que más relleno por lo general suelo hacer en mis videos Pero hoy gente, hoy no tengo ganas de hacer relleno, hoy la verdad que estoy muy motivado para cargarme de risa analizando outfits No sé que le pasa a la gente últimamente que está más literal que nunca guacho En el último video un montón de gente diciendo Ey a Pedrito se le fue la humildad, te olvidaste de que venís de un pueblo, ya no sos humilde, ya no sos humilde la concha de tu madre, ya no sos humilde Pelotudo Gente, quiero aclarar algo antes de empezar, este si te ríes pierdes que lo quiero empezar ya Yo lo que puntuvo es mi gusto, o sea un montón de comentarios que decían tipo Como en el minuto 11 al chico de rojo le vas a poner un 5 cuando claramente era un puntaje de 24.000 Es mi opinión, no quiero que te lo tomes a mal pero es mi opinión, ok? A ver gente, yo no soy un profesional ni nada, yo analizo outfits como se me sale de los cojones O sea yo no sé nada de moda, soy un pelotudo que solamente le gusta la ropa De lo poco que sé de ropa es en lo poco que me baso para analizar outfits, analizar Analizo hasta dónde están parados y la pose que están, si eso es para ustedes analizar en serio un outfit Dejen de ser tan literales, pero bueno Por suerte son la minoría Vamos con esta mierda que yo les dije que usen el hashtag Pedrito Opina 4 para este video Y vamos a cagarnos de risa un rato Pedrito Opina 4 Enter ¿Qué? 2.800 publicaciones Cada día más Ok, me definí a mi mismo que en cada video de analizando outfits voy a analizar a 10 personas O sea en el link de abajo en la votación que van a tener para votar a la persona que ustedes creen que mejor se vistió en todo este video Solamente va a haber 10 personas Y solamente voy a analizar 10 por video Para poder robar más en cada video, ¿no? Así que empecemos Dough No sé si este pibe ya lo analicé Pero la concha de la lora, boludo Cómo me gustan los tonos cálidos que tiene en la ropa Por ahí esas zapatillas que tiene puestas La verdad no sé qué marca serán porque no logro distinguir Parecen las Yeezy 700 Sé que no son esas O eso es lo que aparentan A pesar de las zapatillas Todo el conjunto en general del buzo y el pantalón Que es un pantalón camuflado Así como naranja, marrón, oscuro Esos tonos claros que lo suman con el buzo y con el pelo Que son como un amarillo clarito Más el sol, más el otoño Bueno, no es otoño en realidad Bueno, pero parecen hojas lo que hay en el fondo Le hace un contexto a la foto muy linda Porque aparte de que es algo cálido y medio rústico Las zapatillas, aunque no lo crean Hacen mucha fuerza con lo que es el auto Porque es algo más moderno, más negro, blanco Tirando a lo moderno, loco Así que este outfit y la foto en general Me parecen muy buenas, chabón Creo que le voy a poner la foto No el outfit La foto es un 9 Y el outfit también, también es un 9 Le voy a poner un 9 Listo Y si alguien dice Ay, ¿cómo le vas a poner un 9? Claramente es un 1 Cosa tuya, ¿me escuchaste? No me quiero imaginar los comentarios Tirando minutos cualquiera Ay, en el minuto 99 ¿Cómo le vas a poner un 3? Cuando claramente es un 34 Ya me imagino Ya me los imagino Porque los conozco Sé cómo son Sé cómo son Ok, bueno Este outfit ya de por sí Es algo que merece ser valuado En millones y millones de euros Acá podemos ver una percha Una percha Gucci No cualquiera Vemos un control remoto De un televisor Supreme Que voy a buscar a ver si existen televisores Supreme No, no, no existe No existe Ah, escuchen esta canción Young Sister Bitch with my bitch Escuchen esto Está picardo, guacho Bueno, vamos a analizar el office de esta chica Y Punto guión Bajo Punto guión Bajo Punto guión Bajo Punto guión Bajo C04 Guacho Imaginate Que le tengas que pasar tu Instagram A alguien Y Che, ¿y cómo es tu Instagram? Y Punto guión Bajo Punto guión Bajo Punto guión Bajo Punto guión Bajo ¿Cómo querés que te analice, hermana? A ver Y unas antiparras en la cabeza No D'oh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta también el filtro que usaron para las tonalidades de la foto Ok Bueno, esta chica Summer Guión Bajo Ori Me gusta mucho como estás vestida Más que nada porque la remera tiene el detalle de Trasher de la marca, ¿no? Que es un naranja fuerte Que a su vez hace mucha fuerza con las medias Que a su vez Esas medias Tienen unas linitas rojas que pueden ver por ahí Que hacen también como algún apego, algún unión Con las zapatillas a las que están tocando Que tienen un fil ahí con un cosito rojo Que aunque no lo crean Eso hace mucha fuerza visual Es algo que aprendí viendo este video Sí, 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 sí Aunque no lo crean Bueno, vamos a analizar rápido a esta chica que se llama Ori Bueno, tiene una remera Trasher negra Que, bueno, como ya lo expliqué Es amarillo, hace con las medias, toda esa cosa La remera negra Está buena Me gusta mucho que la use de pupera Me gusta mucho que deje muchas partes en la foto de piel De que se le ve la piel a ella misma En la panza, en los brazos Acá un poco en la pierna Es un detalle que aunque no lo crean Queda muy bien Bastante bien con lo que es el outfit en general Me gusta el pantalón marroncito Porque está acorde a todos los tonos cálidos de la foto Más que nada, ahora sí Como se ve en el fondo Más tirando otoño, invierno Queda buenísimo Calculo que se habrá estado acabando de frío en esta foto Pero no pasa nada Me gustan las filas que tiene puestas Las tengo puestas yo ahora mismo Hola Y bien, bien Este outfit está muy bueno O sea, es un outfit básico A la vez no tanto Que tiene mucho estilo Y es muy piola Así que te voy a poner un 9 guacho Arrancamos re bien 2 9 ya puse, boludo Bien Ok, acá tenemos a Creo que hay fotos trapa Hay fotos que son muy trap Después está mi negro tumbando el club Y después está este chabón Arriba de un peullot todo destrozado Siendo El mismo Bueno, es un outfit muy común Muy de casa Lo veo O sea, yo con esta ropa andaría por mi casa Sinceramente Pero me gusta mucho Creo que esta es una riñonera de trap diablo De la marca de Bluntet Vato Un trapero de acá de Argentina Porque digo trapero Es trapper Pero bueno O sea, es un outfit que yo usaría para estar en mi casa Para salir por ahí a comprar al chino O también para subirme a un peullot destrozado Y sacarme Una foto Pero es muy bueno Me gusta Porque es bastante simple No me llama tanto la atención Si te voy a tener que poner un puntaje Eh... Sé que sos muy trapa Sé que después de este comentario Probablemente vengas A mi casa A pegarme un tiro en la frente Pero te voy a poner un 3 Te quiero Higiena Leando 38 Te quiero, eh Yo... Es mi opinión nomás O sea, es mi opinión Te juro Mi palabra No vale más que la tuya Te lo juro Es mi opinión Ok Eh... Shani Surmay Bro Este chabón es un capo, boludo ¿Qué carajo, hermano? Ok Para empezar a realizar esto Primero que nada Vos no tenés cara de Shani Ni tenés actitud de Shani Vos tenés actitud y cara O sea, todo en general Vos te tenés que llamar Tony, guacho Tony Y no Montana Sino Tony Tony Montana Jr Porque bro Ese estilo Y esa actitud, hermano Ok Para empezar tenemos una remera Versace Eh... Que no sé si será original o no Voy a aclarar algo Porque en el video anterior No sé qué pasó Que se armó un revuelo Porque dije que no me gustaba usar fake A ver Yo tengo ropa fake Mi armario está repleto de ropa fake Es más, puedo llegar a decir que tengo un 90% ropa fake Y un 10% ropa original En el video anterior dije que me daba vergüenza usar ropa fake para las fotos Pero todo el mundo pensó que Ay, a Pedrito B.M. le da vergüenza usar ropa fake No tendrías que avergonzarte de tu ropa Porque hay gente que no tiene dinero para comprarse ropa original Bueno, bro Cosa de ustedes y cosa mía Si a mí no me gusta usar ropa fake para las fotos Encima es para las fotos Porque si no me gustaba usar ropa fake No tendría ropa fake La uso para el día a día Para estar en mi casa Solamente que para subir fotos No me gusta Solo para subir fotos Porque siento que por ahí es muy careta Por ejemplo, subir una foto con una remera Gucci Decir Ey, miren mi remera Gucci Siendo que es falsa, ¿entienden? Pero es por eso No me importa si usan fake o no Eso no te hace ni mejor ni peor persona Cada uno tiene lo que puede Cada uno tiene para lo que le alcanza Yo no soy quien para decirte nada Pero es mi opinión Y si a vos no te gusta Que yo diga que a mí me da vergüenza Usar ropa fake para las fotos Andá y pegate un tiro Porque a mí no me interesa tu opinión Bueno, un poquito sí Pero hasta ahí nomás Porque los quiero y son mis suscriptores Pero hasta ahí Este chabón no tiene nada de humildad Hijo de puta Qué bronca, loco Porque hay personas que no se pueden comprar un par de medias Y este dice que no uso ropa trucha Que no usa ropa trucha ¿Entienden a lo que voy cuando digo que son unos literales de locote? Ahora decir Que no me gusta usar Basta, se acabó Dios, voy a seguir analizando a este pibe Porque me cayó bien Así que, ok Como dije, tiene una remera Versace Que es negra y dorada Que a su vez Ese dorado hace muchísima Obviamente este conjunto es espectacular, guacho Y la actitud del chaboncito es Dios, lo amo, guacho Así tendrían que ser todos Que todo se la sude Tener, no sé, no sé cuántos años tener este chico Pero no sé Tener 12, 13 años Y que todo te chupa un huevo ¿Vos sabés cómo te vas a disfrutar la vida? Si todo te chupa un huevo Sería lo mejor del mundo Bueno, no todo te tiene que chupar un huevo Pero si te chupar un huevo Como lo demuestra este chabón Sí, vas a disfrutar la vida Como dije reciente Tiene una remera negra Versace Con detalles dorados Que hace un conjunto y fuerza Sobre los collares Sobre el reloj Hasta con el detalle dorado de los lentes Que también son negros y dorados O sea, un capo Como se vistió este chabón Tiene una campera Adidas Por lo que veo acá Que la tiene puesta en una sola manga Atrás lo tiene como Atrás lo tiene como apoyado ahí Como cayendo en la espalda Que eso es clave Tiene una babucha medio así Parece estas babuchas cagadas Vieron como que caen muy de abajo En la altura de la pelvis Y tiene estas zapatillas Que no sé si son zapatillas diferentes O sea, que esta es diferente a esta Porque lo parecen, ¿no? Son zapatillas diferentes, ¿no? Son zapatillas diferentes ¿Se dan cuenta que es un capo? Capo Igual el detalle de las zapatillas diferentes No me gustó O sea, me copa que lo haga Pero no me gusta a mí como queda Y tampoco me gusta mucho Como queda esa campera Adidas Pero, pero Cabe destacar que la actitud En esta foto lo es todo Y guacho Solamente por la actitud Tenés un 10 ¡Doh! La concha de la madre ¡Qué buena foto, boludo! No, 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 hermano Kid Knack Guacho Miami, Florida ¿Qué? ¿De Miami? Tengo un montón de seguidores de Estados Unidos ¡La puta madre! Ok, boludo No, Dios Primero que nada Refachero Segundo Si esta foto fuera de cuerpo completo Me gustaría Y me encantaría ver Cómo conjugaste esta campera verde Así medio vintage Con amarillo Y esa remera Supreme Con algo abajo Me gustaría Yo a este outfit Le pondría O algún pantalocito Medio marroncito oscuro Tirando a beige oscuro ¿Existe el beige oscuro? Bueno, ni sé lo que digo Pero le pondría un pantalocito Medio marroncito oscuro Con unas vans negras Creo que quedaría épico Pero, bro Dios Cómo me encantaría puntuar esta foto Pero no se ve todo el cuerpo Así que Nada Te quiero Te quiero Qué buen tema La concha de tu madre Voy a estar todo el tiempo Interrumpiendo con ese tema Porque me encanta Dios Si hubiera una puntuación Más alta que 10 Este outfit sería Un cero No Guacho Boludo O sea Me gusta la chica Y demás Pero el nene Es la primera vez Creo que en mi vida Que veo un nene Con chaqueta de cuero Y una remera De Spider-Man abajo O sea La concha de la lora Qué capo que sos Brother No, bro Es el chabón De la película De Up No Otra vez la canción No No, no Bueno, la verdad No sé cuántos Outfit Habré estado analizando ya Pero, bueno Sé que faltan un par Así que vamos a ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siguen poniendo Personajes del Free Fire? Loco La concha de su madre Bueno Acá tenemos Al señor Dylan Guión bajo Caro Guión bajo 2010 7 Perdón Perdón 2007 Mejor dicho Bueno La verdad Es como el chico anterior De la remera Versace Es un chabón Que aparenta tener unos 12 o 13 años Que tiene una actitud Que sobrepasa Los límites O sea Esa actitud ahora mismo Me está mirando Y me está cagando a piñas A través de la pantalla Me gusta mucho El conjunto de adidas Que tiene Tiene una bag Supreme Unos lentes Unas Nike Air Max Calculo las normales Los 90 comunes Y nada Me gusta mucho Y eso Me gusta mucho No lo voy a puntuar Bueno Está bien Un 3 ¿Sí? Un 3 Perdón bro Es que Dios Ya siento que no puedo dar Mi opinión Sin que Ustedes se enojen No puedo Oh guacho Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Al fin Guacho Como esperaba Un outfit así Como esperaba Un outfit así Ok Primero que nada Voy a destacar Las dos cosas Que más me gustan De este outfit Primero que nada La remera fluo Que tiene como esa estampa Ahí Que no sé la verdad Que es Parecen como turbinas de avión Y una persona caminando Espectacular Me encanta el color Con el paisaje de atrás Y encima el sol Que le pega acá en el hombro Queda épico Pero lo que más me gusta Sin dudar a dudas Son esas medias De líneas blancas Hermosas Dios Las amo Quiero de esas La gorra No me gusta mucho Yo la cambiaría Capaz que por una vincha De color verde No Puede ser Pero en sí El outfit Más Bueno Tenés un pantalón corto negro Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Que sea casual Sin intentar Mostrar a propósito La estampa Ni nada Porque encima La está tapando el pelo Es algo que Aunque no lo crean Esa como Esa casualidad Sumo montón Y este outfit Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Y le voy a poner un 9 Ya puse un montón de 9 La puta madre Me encanta Me encanta Ok Otro chico Trafa Como el chico Del Peugeot Todo destrozado Yo no sé Si lo que tiene en la mano O es una placa de video De una computadora De la NASA O realmente es Un estéreo Para escuchar música No sé lo que es realmente Pero me gusta Me gusta la actitud que tiene Me gustan mucho los lentes Que tienen como ese reflejo Violáceo Que a su vez Hace como ese conjuntito Combina también un poco Con lo que es El estéreo La placa de video Eso es una GTX 2080 Eso es No me gusta No me gusta Sinceramente no me gusta No me gusta Y no me gusta El que se yo No me gusta bro Un 2 No me gusta Perdón guacho Perdón Siento que se me van a enojar No Guacho Pará 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 Bro Te fuiste a la chota Lucho Galván Sos real Arre Pará 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 Acá literalmente Estamos viendo Lo que es El real estilo Que a mi me gusta hermano Me encanta O sea Esto es un 10 Ya de por si Sin analizarlo Es un 10 Te lo voy poniendo ahora Porque guacho Quedé loco Primero que nada Lo que más voy a destacar Y creo que lo que más Me llamó la atención Fue que tenga Un jean Que acá dice Batmans Que a su vez Este a la misma posición Al mismo tamaño Y en la misma dirección El tatuaje que tiene arriba De Purpose 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 tour De Justin Bieber No mentira O sea Es épico Batmans Purpose 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 Ok Batmans And Purpose Me encanta Literalmente Me encanta Me encanta La camisa Con las medias Todo como algo muy delicado Que lo hace un poco más delgado Al chabón Me encanta literal Más con esas vans Ese jean Ese cinto Guacho Esta foto es un 10 Miren ese atardecer Y ese fondo La concha de tu madre Te amo Cogeme Acá tenemos Al señor Tiago Guión bajo Pro Guión bajo Fortnite Guión bajo Nací en el 2018 Siendo un capo Como lo es él En la vida Hay algo que voy a destacar Que por ahí Es algo muy estúpido Pero que a la vez Me llama la atención Me llama la atención Que el chabón Tiene una camisita rayas Que son como rojas Y azules Medios celestes Que la pegó No sé si de suerte Realmente la pensó Con esas zapatillas Que tiene rayas Blancas Rojas Y azules Y la remera Tiene rayas Blancas Rojas Y azules No sé si realmente La pensó O fue de suerte Pero con eso La pegó No sé cómo hizo Y bueno Tiene como un jean Ahí que creo que dice Off-white ¿Cómo está vestido? Es un niño Es un capo Personalmente Las camisas No me gustan Pero como es un capo Y su apellido es Fortnite Nací en el 2018 Le vamos a poner un 10 Basta Se acabó Dough 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 Ok 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 Cabe destacar Que yo actualmente Estoy muy fan De lo que son colores Fluor De los colores Reflect De estos dos colores Soy muy fan Últimamente Me encantan Y esta foto Combina ambas cosas El reflect Del plateado De la puerta de metal Del portón del metal Que está atrás Que queda espectacular En conjunto con los negros Y con los fluor Como está vestida En totalidad Esta chica Que se llama Sheets Stem Me gusta un montón Porque tiene un montón De detalles Que no hay que pasar Desapercibido O sea Tiene un pantalón Verde fluor Completo Con una línea blanca Que tiene letras en negras Acá Que a su vez El cinto que tiene puesto Es una línea totalmente negra Con letras blancas Que a su vez El top que tiene puesto Es todo negro Con un detalle Creo que es una flor O un dragón No sé la verdad que será Porque no logro ver muy bien Soy un ciego del orto Verde fluor Que hace fuerza En ese pantalón Y en ese gorro Que queda espectacular Los labios negros Es un detalle épico Hasta la ceja cortada Es algo que me encanta Los tatuajes del brazo Las pulseras Que son plateadas Que a su vez Están unidas Tocando el portón Que también es plateado Lo único que no me gusta Por gusto personal Más que nada Y como queda por acá en la foto Son las zapatillas Yo no me hubiera puesto Estas Vans Y si me hubiera puesto Unas Vans Usaría unas Vans Que se note mucho Que son de color negro Me hubiera puesto más En la sombra A lo sumo Para que se vea bien Que son negras Pero literalmente Yo hubiera usado unas zapatillas Que fueran altas Como la fila Y blancas Esta foto me encanta Y es un 9 Y basta Basta Una foto más Y se acabó Estoy harto de este video Porque Porque Realmente esta sección De mi canal Me hizo entender La gran variedad De estereotipos Y de personas De edades De todo tipo Gente y personas Que me siguen O sea Bro Tengo desde niños Hasta personas adultas Que cada uno tiene Su forma de ser Y su forma de vestirse Que acá la playan De una manera Que es espectacular Boludo O sea Me encanta Como este video Me da a conocer Un montón de cosas Acerca de mis suscriptores O sea Este pibe Un capo boludo Me re gusta como esta vestido O sea El último que voy a analizar ¿Ok? Tiene una riñonera De trap diablo Que esta si Es de Blunted Vato Me encanta Me encanta Hasta el detalle Que tiene ahí En fluor con reflex Vieron que Lo que dije recién O sea Fluor y reflex Queda épico Y con negro Más aún Me gusta la remera Que tiene abajo Bastante simple Haciéndole forma al cuerpo Para poder ponerle Cualquier cosa arriba Y que quede bien Aún más Si esa remera fuera negra Sería aún más fácil Poner cosas arriba Y que quede mejor Porque ya que tiene Una riñonera negra Quedaría mejor Pero con una blanca Resalta más De ambas maneras Queda bien La campera que tiene puesta Me encanta Me encantaría que tenga Algo como parchado Algún logo De alguna banda de metal O algo de eso Estaría buenísimo Pero con esas gotas De esteñido Me gusta un montón El pantalón No me logra convencer Porque es un rojo Este color de acá Verde Me hace como chocar Entre esos dos colores Por ahí si esto no estuviera Me gustaría más Me gustaría que sea verde O si esto Fuera otro color Que es un fluo Medio rojo Es lo único Que no me gusta Porque no veo Una unión Entre estos dos colores Que son los colores Saturados Del conjunto Pero bueno Y esta GZ Static Las 350 Que son hermosas Las amo Literal Y como quedan Con todo este conjunto Arriba Me encanta Este conjunto Este conjunto Es un 7 Podría ser tranquilamente Un 9 Si le cambiaras El pantalón Porque el pantalón En si Ese chupín Está épico Me encanta como es Pero no me gusta el color Así que te voy a poner un 7 Y ahora si Miren Bluntest Vato Le puso me gusta Que hijo de puta Un 7 Y ahora si gente Me despido Van a tener el link Acá en la descripción Para votar A quien de todos los participantes A los cuales Analicé el outfit En este video Va a ganar Y ustedes se preguntarán Que va a ganar Va a ganar Esto El que gane la votación De este Analizando outfits Se va a ganar Un aro hula hula Que no es para la cintura Es para el cuello Cuando levante la mano Va a empezar a sonar Una música Que es la del otro ¿Ok? 1 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 5